Queremos encontrar que la serie Taylor para f de x es igual a e elevada a la potencia de x centrada en c igual 1 y luego queremos dar los primeros coeficientes, c sub 0 a c sub 4. La serie Taylor es igual a la suma de n es igual a cero e infinito de la n-ésima derivada de f evaluada en c donde está centrada. Dividido por n factorial dividido por la cantidad de x menos c elevada a la potencia de n. Mirando la expansión de la serie Taylor aquí a la derecha, observe como estos dos primeros términos no están en forma de fracción porque cuando n es cero, el denominador es factorial cero, que es igual a 1. Y cuando n es 1, un factorial también es igual a 1. Entonces, para nuestra función f de x, la serie de Taylor sería igual a la suma de n es igual a cero al infinito de la n-ésima derivada de f evaluada como positiva. Dividido por n factorial por la cantidad de x menos 1 elevado a la n-ésima. Entonces, cuando n es cero, solo tendríamos f de 1 más cuando n es 1, tenemos f' de 1. Multiplicado por la cantidad de x menos 1 al primer más cuando n es 2, tenemos la segunda derivada de f evaluada en 1 dividido por 2 factorial. Multiplicado por la cantidad de x menos 1 al tercero, y para encontrar c sub 4, tenemos que encontrar al menos un término más. Entonces tendremos más la cuarta derivada de f, evaluado en 1 dividido por 4 veces factorial es la cantidad de x menos 1 al cuarto. Y, por supuesto, esto continúa. Ahora, para el siguiente paso, trabajaremos para determinar los valores de la función f de 1. f' de 1, f' doble de 1, f' triple de 1 y la cuarta derivada de f evaluada en 1. Bueno, porque nuestra función es f' de 1 es igual a e para la x. Y esta función es su propia derivada, todas las n-ésimas derivadas en este caso serán todas iguales a e x. Y por lo tanto, f de 1 es igual a e al primero, o simplemente e, y todas las funciones derivadas evaluadas en 1. También son e para el 1, o simplemente e. Simplificando la serie Taylor, tendríamos f de 1, que es e, más f' de 1, que es e multiplicado por la cantidad de x menos 1. Además, f' de 1 también es e, entonces tenemos e dividido por 2 factorial, o e dividido por 2, multiplicado por la cantidad de x menos 1 por segundo. Además, f' de 1 también es e, entonces tenemos e, dividido por 3 factorial, que es 6, multiplicado por la cantidad de x menos 1 al tercero. Además, la cuarta derivada de f evaluada en 1, nuevamente es e, entonces tenemos e dividido por 4 factorial, que sería 4 veces 3 veces 2 veces 1, o 24, multiplicado por la cantidad de x menos 1, multiplicado por la cantidad de x menos 1 hasta el cuarto y así sucesivamente. Podemos detenernos aquí porque ahora tenemos suficientes términos para encontrar c sub 0 a c sub 4. C sub 0 es igual a e. C sub 1 es igual a e. C sub 2 es igual a e dividido por 2. C sub 3 es igual a e dividido por 6. Y C sub 4 es igual a e dividido por 24. Así que de nuevo tenemos e, e. E dividido por 2, e dividido por 6 e dividido por 24. Y muchas veces cuando encontramos la expansión, muchas veces cuando usamos esta fórmula aquí para encontrar su serie Taylor, notaremos un patrón. Y podemos reescribir la fórmula en una forma más simplificada que no requiera la función derivada. Vayamos a ver eso en la próxima diapositiva. De nuevo, mirando la serie de Taylor que acabamos de encontrar para f de x es igual a e para la x centrado en x es igual a 1. Ya que todas las derivadas evaluadas en 1 son iguales a e, podríamos reescribir esta serie ya que la suma de n es igual a 0 hasta el infinito. De solo e dividido por n factorial. Veces la cantidad de x menos 1 a la enésima. Ahora, antes de irnos, comparemos la gráfica de f de x igual a e con la x. Y la función polinómica usando los primeros cinco términos de nuestra serie Taylor, que se llamaría el polinomio Taylor. Entonces podríamos decir que t sub 4 para la lectura hacia adelante, el polinomio de Taylor utilizado para aproximar u a la x sería igual a e más e multiplicado por la cantidad de x menos 1 más e dividido por 2 veces la cantidad de x. Entonces, cuando usamos un número finito de términos de la serie Taylor para formar un polinomio, llamamos a esto un polinomio Taylor. Y veamos la gráfica de ambos en el mismo plano de coordenadas. f de x es igual a e con la x que está graficada aquí en azul. Y nuestro polinomio Taylor está graficado aquí en rojo. Recuerde que estaba centrado en x igual a 1. Y observe que alrededor de x es igual a 1. El polinomio rojo de Taylor es una buena representación de la función original f de x, graficada en azul. Espero que hayas encontrado esto útil.